...oficialmente, más o menos, mal conocida, pero que está representada. Bien, y a partir de los años setenta y en este libro se menciona, cuando llegan los noventa, algunos artistas que ya empiezan a arruinarse, que es el prototipo de ser la acompañante de, o ser, es decir, al final de la vida, todos nos vamos juntando con personas, pero el problema es que las personas, hasta qué punto te ayudan en tu trabajo, o tú tienes que acceder al trabajo, como ocurrió con Ángeles Santos, o como ocurrió con la Reyes. Entonces, desde los años setenta y décadas, una mujer empieza a despejar y pregunta por su individualidad. Artistas como Esther Ferrer, que trabajaron dentro del Grupo Conceptual Zal. Esther Ferrer, que trabajó con el Grupo Conceptual Zal. Como mundial, la lista de artistas empieza a multiplicarse gracias a los años, a partir de los sesenta, las escuelas de arte se multiplican en el país. Muchas mujeres acceden por fin a las escuelas de arte. En los años 60, muchas escuelas de arte se construyeron y, finalmente, las artes de arte comenzaron a tener más acceso a esta educación de arte. Y, sobre todo, la condición femenina cambia en nuestro país, de tal manera que la mujer no tiene que estar aspecha, puede tener una pareja o puede no tener, pero no tiene por qué perder su individualidad y no tiene por qué dejar el trabajo aparte. Finalmente, en estos años, las mujeres no necesariamente se encuentran casas, pueden ser singlas y se vuelven más fuertes como individuos en la sociedad. Los artistas que en este libro concreto de Valeria Rosa se mencionan son Carmen Calvo, Susana Solano, Cristina Iglesias o Bencho Lama. En este caso, por ejemplo, estas artistas, tanto Cristina Iglesias como Bencho Lama, son artistas de otras mujeres en el grupo comparativo de la situación de la mujer como posicionamiento individual como artista. Son artistas de otros artistas que han sido capaces de definir su propia obra sin ningún tipo de problema con la compañía de su compañero, sin que su compañero, como corría con el caso de Ángeles Sato, le dijeron, si te casas conmigo, tienes que dejar los píxeles. Ok, so, he's talking about in comparison to these other artists that he was mentioning before, and most of these artists are also married or are partners with male artists, but in comparison, they don't have to abandon their practice to support theirs. A woman becomes autonomous in the 80s and 80s and she becomes considered independent of her condition as the married woman or as the woman as the condition. Well, these are the exclusive names that appear in these stories from the 90s and it's really terroristic, I've never looked at it like this, that only these 12 names are the only 10 names, the only one that represents the art of all the country in 50 years. He's pointing again how it is horrible that only a few names have made it into the history of art in the last 50 years. Well, from then onward, in the last 40 years, we have been able to say that we can be happy with what has happened in the last 40 years. So, from then onward, in the last 40 years, there has been a big social change, especially in regards to the image of the woman. So, from then onward, there are many artists who have created recently an association to continue working on these inequalities, to try to unify the gaps. There have been many studies that have been working on to recover other stories that the official history has hidden, of women who have been apart and who have not had that visibility for their actions. So, from then onward, there are many associations or studies that are trying to recover these women and these women that have been forgotten and include them into the official history. And, well, women from the 70s, well, I'm going to look at some images, I'm going to look at them, I'm not going to mention any names, like Pat Muda, which is an artist more conceptual in the 70s, cada vez más apreciado también. Pat Muda, conceptual artist from the 70s. And many artists that start departing from painting and to use technology. So, from the 80s onwards, there are many exhibitions that need to be at a paix. empiezan a existir en posiciones que hablan de esa presencia de mujeres, incluso en posiciones inclusivas de mujeres artistas, para llamar la atención sobre un hueco gigante que había existido y que nosotros, en nuestro crecimiento, como país avanzado, lo damos por hecho, que la mujer ya estaba en todos los sitios igual y que tendría las mismas. So, from the 80s onwards, more and more exhibitions are being organized, including women, but also focusing on just women, to bring focus and attention to this huge gap, the R.O.S.P. Bien, en el caso de la situación actual, estoy intentando resumir mucho esto porque es muy incómodo tener que estar ahora aquí, pienso más en ustedes que en mí, ¿no?, porque quiero intentar... We're trying to summarize as much as we can, because it's kind of annoying the direct translation, but he's going to talk about the current situation right now. Bien, la situación ahora es distinta absolutamente en las escuelas de Bellas Artes. It is different, art schools. El 76% de los alumnos son mujeres. 76% of the students are actually women. Sin embargo, en la presencia más visible, y este libro que yo he dirigido, pues una de las... que podría ser uno de los ejemplos, la presencia de la mujer no llega a ser... está siempre entre el 30 y el 35% en los mejores casos. However, the presence of women in official history, it's around 36% in most of the cases. Si todavía existe ese desfase, en una parte hay mucho más estudios, la mujer ha entrado de lleno en el estudio a Bellas Artes, pero sin embargo, su carrera le es mucho más difícil y llegarlo a ser. So, even now, the differences still exist. The idea that many more women actually study arts, but less of them make it to the top. Bien. Porque todo el propio análisis crítico que podamos hacer individualmente de los trabajos demuestran que algunas de las líneas, yo creo que para mí, creo que son más del 50% pero de las líneas principales que se han producido en los 20 últimos años en España, son... que tienen un nombre propio de mujer y, de hecho, bueno, estamos acostumbrados ya a ver que las representaciones hacia afuera de España que son mujeres, por eso que antes será impensable. Yes, he is saying about how today it was impossible to think how, finally, women would represent, women artists would represent in Spain in art, but luckily it's happening more and more often. Bien. Lo que he hecho aquí para el final es resumir diez propuestas totalmente distintas de artistas, mujeres que definen un trabajo ajeno, perdona, un trabajo propio y que, bueno, que tienen cierta visibilidad. So, finally, he is going to go through ten different artists that have a certain sensibility, which were not included into the official history because it only went until 1990 and he's going to talk about that. Bueno, le voy a intentar ir rápido para no aburrir, le prefiero casi que haya alguna pregunta que estar así. Es muy incómodo, ¿eh? No suerte ahora lo agradezco, pero no sé si lo sé, lo veo en inglés. No, 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 lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Eso. Bien. La primera artista sería Ana Láurala, es una mujer que viene de la escuela vasca, y, bueno, tiene unos precedentes de una relación muy fuerte con la escuela escultórica vasca. So, um, this artist has a strong link with the sculpture school in the Basque country. que desde un principio empieza a relacionar ese concepto espacial con problemáticas de género asociadas en su propia persona. Ok, so, she starts, um, um, working around this issue, uh, sculptural practice, conceptual practice from the Basque country with her, with gender issues and her own personal issues. y desarrolla su trabajo luego a otro nivel. She develops her works in another level, eh, doing big installations. Esta, por ejemplo, es una discoteca que creamos en el año 2000 y dos comisarios también para ella y... Ah, so... Uh, so... So... Uh, so... Uh, so... Uh, so... Uh, so... Uh, so... Uh, so, uh, some of the installations here you can see, uh, 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 discoteca, uh, but others have been shops, um, these are all in museums. And the last one, uh, how do I say it, um, these places where men go, uh, for indecent purposes. Es una artista que tiene registros simplísimos que curiosamente siempre parte de la reflexión del objeto que, que ella estudió y que se le relaciona al objeto más por de entender la forma y el espacio, ¿no? Eh, ella últimamente ha vuelto a la escultura de una forma radical. Esta es la maqueta de una instalación que se... que no encontré en la foto mayor. Son quince metros de largo esta escultura a través de varias placas de metal, eh... Esta es una maqueta de una pieza mucho mayor, eh... de una escultura que es de 15 metros de largo. ¿Dónde está? Está en el Moussac. Está en el Moussac y en... Y bien, solo digo pinceladas de estos como te voy a hacer, a una posición concreta, he dirigido diez autoras, podría haber elegido realmente de 40 a 50, pero quería dar una pincelada de lo que para mí son voces muy propias y que se pueden definir... que antes... que pueden definir perfectamente lo mejor que hay en el arte. So, he's chosen jazz, ten different voices that he thought that were very individual and would define best the art scene in Spain right now. Otra artista, Marina Nuttiaz, que sigue trabajando... que lleva trabajando más de 20 años en conceptos siempre también basados en una reflexión de género en torno a capítulos muy concretos, como en este caso lo que es la reflexión sobre la locura asociada a la mujer durante toda la historia. La locura, sí, la locura como una forma de expulsión de la mujer del paraíso. So, this artist, she combines issues around gender but also madness associated with women. Que ya lo desarrollaron en otros espacios, en otros capítulos, después como lo que es la construcción, en primer lugar, de la individual vida a través de la reflexión sobre el cibor, el cibor como el nuevo paradigma del cibor. Ok, so, another chapter in her work is the construction of identity in relation to the idea of the cibor. Cibor? Sí. Y, bueno, la acción, sobre todo, mezclando todas estas problemáticas, criando escenas, siempre construyendo un hipotético futuro en el cual el hombre deja de tener, el hombre, el ser humano, la mujer deja de tener una relación diferente con su propio cuerpo. que es la que tiene la obra. Es que lo he hecho muy complejo para que me lo traduzca. Bueno, que crea escenas de ciencia ficción en torno a ese desarrollo posible del cuerpo humano. en el cual, no solo un hombre, pero un ser humano, la conexión con el cuerpo. Felicida Moreno es una pintora que está dentro de la línea en la que aparecen muchas mujeres que se dedican a pintar sin ningún tipo de complejo. Curiosamente, en el libro que tiene por ahí pasando, el artículo que habla de género, se inicia con una obra de ella, una imagen, pero hay una cita al principio en la que Basile, que es una cita que dio la vuelta al mundo, pero que no se ha retractado para nada. Basile es el gran pintor, el gran pintor, no sé qué gran persona, pintor, Alemán decía que las mujeres no son buenas pintoras, no sé si no leo ahora exactamente, que las mujeres no están capacitadas para la pintura. Es decir, se los salvaban bien, es verdad, es algo mal, pero uno decía que no tenía ningún sentido que las mujeres pintasen porque no era una práctica que ellas no pudiesen hacer. Ese tipo de pintura, como el que hace, Felipe podía poner otros ejemplos de artistas, y les voy a felicitar por... Entonces, esta artista, ella es una pintora, y lo que estaba diciendo es que ella pintaría sin problemas, y en realidad, el capítulo en el libro que habla de género, empieza con una imagen, una descripción de su obra, y una cuota de Basile, el artista, que dice que mujeres no eran de uso para pintar. Bien, lo que hacen artistas como Felicidad y otras, son trabajar en definir un propio lenguaje. En el caso de Felipe, una forma intuitiva llega a unas conclusiones que otros artistas fuera también han hecho de una forma formal diferente, pero están siempre en relación a, yo siempre lo he leído, como una forma de acercarse a unos conceptos de feminicidad propia, pero muy intuitiva, muy antiguo, muy radical, más trabajando con el subconsciente constantemente con una forma racional. es la parte interesante de un trabajo que lleva ya pues treinta y tantos años, y que se desarrolla constantemente, y que está siempre dando vueltas sobre un mismo espacio, ¿no? Algo que es obsesivo, y que no creo que muchas personas sean capaces de llevar a, o mantener tanto tiempo, ¿no? Entonces una reflexión, una reflexión y cómo. Ok, lo que es interesante de su trabajo es, quizás no tan racional, pero más intuitivo, y trabajando con el subconsciente, y esto ha estado en su práctica. Esto estaría en relación a lo que sería la pintura que luego se ha reflexionado sobre la pintura vaginal, ¿no? Una mujer empieza también a pintar cosas que hasta ahora no se les había permitido, ¿no? Entonces, las artísticas de mujeres empiezan a deprimir una vagina, así que, en realidad, empiezan a explorar su cuerpo a través de la pintura. En general, el trabajo de ella es complejísimo, pero al mismo tiempo, tiene unas referencias que están constantemente dando vueltas en torno a tres o cuatro elementos que no varían desde un principio, que están en relación a esas estructuras ancestrales, en general, con las que se ha definido siempre intuitivamente lo femenino, es decir, el yang o el ying. Entonces, su práctica es muy compleja, pero hay cuatro elementos que relacionan al concepto de la femenina. Bien, otra artista, pero que coge la pintura la convierte en otra cosa, en el espacio, sobre todo de dar la vuelta, y que, bueno, está formada aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Londres, está aceptada aquí. Realmente, es muy difícil también verla como artista española, porque yo considero que cada artista es no solo donde nace, esencialmente, donde desarrolla su propio trabajo. Este caso es Ángela de la Cruz. So, Ángela de la Cruz, she takes painting and make it into something else, installation or more sculpturing works of art, and she was trained actually in London, so he was also talking about artists are, don't only have a nationality, but they also develop their practices in particular cultural context. Bien, esta artista, como digo, bastante conocida, sobre todo aquí en Londres, y lo que hace es darle la vuelta a lo que normalmente se espera del propio soporte pictórico, ¿no? Lo convierte no solo en espacio, sino que lo intenta llevar a un límite a través de su propia destrucción y trabajándolo estéticamente al mismo tiempo. sí. Ella es una muy buena artista y juega con las expectativas de pintar. Creo que fue nominada por la Tournamental aquí en Londres. Sí, sí. Fue nominada hace unos años. Otra artista sería Pilar Albarracín, que trabaja con los tópicos de la construcción de la mujer española y que realmente, curioso, porque hay de las artistas que siempre a un extranjero le llama más la atención, parece que tienen que ver con el traje de sevillana y con los toros, etcétera. Pero es un artista que le da la vuelta de una manera muy, muy, muy radical. En este caso, es un vídeo que realiza con unas muñecas que se producen de moda, que es una bailarina que baila en danza, que llevan un traje de gitanas sevillanas y al mismo tiempo la música y lo que bailan son música de las islas modeladas, ¿cómo se llaman las? ¿Cómo se llaman las listas de Estados Unidos? De Bahía. De Bahía. De Bahía. Entonces, se llaman ¿cuál es la idea de la idea de lo que se va a ser español? ¿Cuánto a la gente en un lado piensa de la gente y de verdad, las imágenes son mujeres, en realidad, grandes. Como digo, estoy tanto pincelada, nada más, no puedo entrar en nada más que dar dos frases de cada uno de las artistas, que yo estoy poniendo aquí como una hipotética exposición, que yo analizaría de diez artistas, mujeres, que pueden definir lo que sería ahora mismo el arte español contemporáneo. Esta es otra obra fantástica, esta está en YouTube, no sé si la han borrado, de vez en cuando aparece. Es un vídeo en el que ella va por la calle vestida amarilla y detrás va una banda de música cantando Que Viva España, que es una canción que durante 40 años ha representado a España como nuestra culminación de nuestro trabajo. Yo a partir de ahora me la llevo y hacemos espectáculos. Vamos a hacer el relojito. Gracias. Hola. Sí. 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 So what he was saying is that unfortunately we can't really go into depth with the artist. Gracias. Sí. Gracias. Bien, otra artista, en este caso increíble, la única mujer que hay en el MAD, la agencia más importante de la fotografía del mundo, que es Cristina García Rodero, una mujer que lleva 40 años con la cámara al hombro, recorriendo los primeros 20 años de España y los pueblos, un lugar de...